Música Creo los milagros desde que te vi En esta noche de tequila bombón Eres tan sexy, eres un sexy tío Mis ojos te persiguen solo a ti Música Quiere viajados dentro de ti Ven papión y lejanas de la que bailan Enferno para besos dentro de ti La luna y el sol y la luna con el brillo Baby, the night is on fire Si amaba en el cielo La luna y el sol y el sol y el sol What you say? Baila, baila morena Baila, baila morena Baila, baila morena Por poco me la merezco, yo canto, baby The night is on fire Si amo, vea en el cielo, canto con orgullo What you say, baila Baila, morena Por esta rosa piedra Andes con more life Y baila Andes con more life Solo questa rosa piedra Baila, morena Oh To make you put it so fast To make you put it so fast To make you put it so fast What do you say, you say Baila Baila, morena Solo questa rosa piedra Andes con more life Andes con more life Andes con more life Solo questa rosa piedra Baila, morena Solo questa rosa piedra Solo questa rosa piedra Solo questa rosa piedra Andes con more life Andes con more life Baila, morena La branca La peña La peña La peña